¿Qué onda mi compa Beto? ¿Nos la echamos o qué rollo? Fierro Suena compadre, mis quimeras ¿Qué lleva mi compa Chacalito? Hasta el quelito de mi viejo ¿Sabes que le gusta? ¿Eh? Mi corazón salió a buscarte Reñimos es el día en que te marchaste Sangrándote a buscarte y lo humillaste No insistas, ya no puedo perdonarte Por eso no suplique nuestro estilo Prefiero recordarte soberana Con esos ojos negros como tu alma Y encantos por los que perdí la calma ¿De cuál corazón me estás hablando? ¿A cuál sentimiento tú te aferras? Mi corazón cobarde lo eché fuera Y así le puse fin a mis quimeras Por eso ya no siento tu desprezo Ya no tolero el tiempo por la espera Si ves mi corazón puedes patear Al fin que por cobarde lo eché fuera Así suena Así suena Los capitanes ¡Qué buena pieza mi copa! ¿De cuál corazón me estás hablando? ¿De cuál sentimiento tú te aferras? ¿De cuál sentimiento tú te aferras? Mi corazón cobarde lo eché fuera ¡Eso! ¡Ahí quedamos! ¡Avajos! ¡Avajos! Gracias.